Hola, ¿qué tal? En este video voy a hablar sobre cómo entablar conversaciones con personas desconocidas y comenzar conversaciones. Si tienes dificultades con conocer gente nueva, con hacer nuevas amistades, o tal vez con conocer ese chico o esa chica que ves tal vez en cierto lugar y te encantaría entablar una conversación, este video es para ti. Hola, ¿qué tal? Soy Felipe con Buda Social y en este video te voy a hablar sobre tres consejos de cómo entablar una conversación con una persona desconocida. Eso tiene que ver con no tener tanta presión en ti mismo, al igual que mantener lo que vas a decir simple y visualizar cómo quieres que pase la conversación o la interacción. Bueno, consejo número uno es visualiza cómo va a ser la conversación. Por ejemplo, tal vez esta persona va a estar muy emocionada de conocerte y no sé qué es lo que te va a decir, qué es lo que va a hacer esa persona. Visualízalo en tu mente, al igual que visualiza la energía y cómo es que estás actuando tú cuando vas y entablas esa conversación. Y visualízalo obviamente en una forma positiva. Entre más positiva y extrema en el lado positivo es, mucho mejor va a ser para ti y la energía que vas a crear. Cuando entables esa conversación va a ser mucho mejor. Consejo número dos es mantén la conversación simple. En otras palabras, no te compliques la vida al planear toda una conversación o cómo va a ir una conversación en términos de le voy a decir esto, esta persona me va a decir esto y así es como va a ser la conversación. Lo único que debes de saber es cómo la vas a comenzar. Algo tan simple como, ¿qué tal? Algo así de simple funciona y eso es porque vas a tener la visualización y la mentalidad correcta al entrar en esa conversación. A lo contrario de complicarte la vida y empezar a pensar sobre diferentes conversaciones que puedes tener y cómo van a ir y si te dice esto malo, cómo responder y ese tipo de cosas. Más que nada, visualízalo que va a pasar positivo y manténlo simple. Mantenerlo simple te va a relajar mucho más y al igual te vas a dar cuenta que no es complicado comenzar una conversación con una persona desconocida. Consejo número tres es no te pongas tanta presión en ti mismo o en ti misma. En otras palabras, cuando vas a comenzar una conversación no tienes que complicarte la vida al interactuar con la persona que está no sé, a un kilómetro de retirado tienes que caminar hasta allá. Es una broma, claro, pero si estás, por ejemplo, estás en un bar o un restaurante o está complicada la situación, no te compliques la vida. Generalmente mi regla es que si voy a entablar una conversación la voy a hacer con las personas con las que están a mi alrededor. Por ejemplo, si estoy en un bar entablo una conversación con la persona que está al lado derecho o al lado izquierdo de mí. Si, por ejemplo, estoy en un lugar y voy al baño, en mi camino tal vez me encuentre alguna persona, la salude y entablo una conversación o de regreso o tal vez con las personas de trabajo que trabajan en ese lugar. Al igual que si estoy en la calle tal vez saludo a las personas sin esperar nada a cambio. o claro, o una conversación o nada. Pero si lo haces así te vas a estar mucho más relajado o relajada y realmente no va a haber tanta presión de realmente de complicarte la vida al decir pues esa persona que está allá es la persona con la que quiero hablar y tengo que ir con esa persona. Más que nada hazlo para regar la buena energía y para conocer nuevas personas sin tener un tipo de agenda escondida de tratar de agarrar algo a cambio de eso, ¿no? Entonces, en esa forma puedes relajarte más solamente hablar con personas que están alrededor de ti y divertirte más en esa forma. Bueno, esos son los tres consejos que te quería dar. Si tienes preguntas ponlas aquí abajo. Hay muchísimo más de lo que me gustaría hablar pero este video obviamente tiene que estar algo más corto. Pero si tienes preguntas me encantaría responderlas. Al igual que si te gustó el video dale un like y suscríbete al canal presiona la campanita y nos vemos para la siguiente. Antes que termine el video antes de que se me olvide de hecho también tengo un curso que creé con mi hermano. Mi hermano es una persona que me ha enseñado muchísimo de esto y está en nuestra página de internet que voy a poner aquí en el enlace abajo sobre cómo incrementar tu confianza y cómo ser más sociable al igual que mejorar tu vida sentimental. Bueno, nos vemos para la siguiente. Adiós.